Bueno, vamos a tratar brevemente los temas de la ética social, después de haber considerado la ética personal. Como el hombre es un ser político, un ser social por naturaleza, en realidad su conducta, su comportamiento está siempre implicado en las relaciones, en la convivencia con los demás. No hay nada en la vida del hombre que en definitiva no signifique compromiso con los otros. Por eso, la filosofía de la acción, la filosofía de la conducta, del comportamiento es necesariamente filosofía social y política, como es también de la persona humana. Aristóteles decía, bien, el hombre es un animal político y esa condición del hombre es cosa principal en la vida humana. Si bien todo lo social, todas las instituciones, todos los organismos de convivencia, de comunidad del hombre con los otros hombres tienen razón de medios, son medios, pero se trata de medios necesarios para el cumplimiento del fin del hombre. No solamente la familia, los órganos intermedios, el Estado, también la Iglesia es un medio. No solo las instituciones humanas, también la institución divina, como es la Iglesia de Cristo, es un medio instituido por el mismo Dios precisamente para servir a la salvación del hombre, para servir al fin último del hombre. La verdad es que las sociedades humanas y divinas, naturales y sobrenaturales, son medios necesarios. Normalmente el hombre no puede de ninguna manera desenvolver su personalidad fuera de la sociedad. De tal manera entonces que nada de lo que atanea al hombre, de lo que tiene que ver con el hombre, nada de su ser ni de su haber, es cosa para el solo. Siempre está referido a los demás. Tan solo el liberalismo ha pretendido edificar la vida del hombre, la vida inclusive social y política, sobre la base del hombre egoísta, del hombre separado de Dios y separado de los demás hombres. Y ha querido hacer del individuo, por ejemplo, un principio y un fin último. Por eso nosotros vemos que en el mundo contemporáneo la forma de asociación sobre la cual se pretende fundar la convivencia es el contrato. Y ya Aristóteles cuando analizó el contrato y el vínculo que significa la relación contractual, convencional entre los hombres en la política, señaló que toda forma de asociación basada en una convención, basada en un contrato, en realidad no es una manera de unir a los hombres, sino más bien de separarlos, de asegurar su separación. Aristóteles lo dice con esta expresión. Es una unión que es más bien separación. Porque cuando yo, por ejemplo, me vinculo con otra persona, creo obligaciones con otra persona y fijamos el límite mucho de esas obligaciones en forma expresa, es a los efectos de asegurar no la solidaridad entre el otro y yo o la mutua ayuda del uno con el otro, la colaboración, sino es a los efectos de asegurar que mi obligación con él llega hasta este límite que está fijado en el contrato. Y a su vez la obligación del otro conmigo llega hasta el límite que se ha fijado. Cumplida. Esa obligación en su límite yo quedo libre con respecto al otro y el otro queda libre con respecto al otro. Imagínense un Estado basado, una sociedad política basada en el contrato social. Todas las relaciones humanas, inclusive la familia, también un contrato, el matrimonio, que fija sus límites y que en definitiva así como se ata, se desata. En definitiva, el hombre lo que organiza no es su convivencia con los demás, sino en realidad su separación respecto de los demás fuera de los únicos. De manera que se produce el siguiente fenómeno. Todo este ordenamiento contemporáneo, todo este ordenamiento liberal de la convivencia humana es más bien una anarquía, una anarquía institucionalizada, porque lo que se busca es asegurar el aislamiento de cada otro. Dostoyevsky lo expresaba en uno de sus personajes de este modo. se trata de crear tales condiciones de vida y de la vida de relación en la cual cada uno pueda decir, yo bebo mi taza de té y que se hunda el mundo. Y observemos lo que se ha venido desarrollando, lo que se está desarrollando ante nuestros ojos. numerosos pueblos han sido sumidos en las situaciones más inhumanas, más crueles, más brutales, incluso viejos pueblos cristianos en medio de la más absoluta indiferencia de los que se consideran al margen de esos horrores que van llegando ahora que ya están golpeando a nuestras puertas. Pero nosotros hemos vivido en la indiferencia, inclusive se ha vivido cultivando las relaciones comerciales y de otro tipo precisamente con los mayores despotismos y formas del terror sistemático en el mundo. siempre con esta idea de que aquí no va a llegar eso mismo que están soportando los otros hasta que al final él va a llegar. Porque evidentemente hay una solidaridad en el género humano, lo mismo en el bien que en el mal. Y lo importante es recordar esta sentencia de Pascal. La multitud que no se resuelve en la unidad es confusión. La multitud que no se resuelve en la unidad es confusión. Y nosotros vemos que en realidad la vida contemporánea se caracteriza precisamente por el confusión. Lo mismo en el plano institucional que en el plano del lenguaje que en el plano de la comunicación etcétera. Jamás ha habido recursos más formidables, más extraordinarios para el acercamiento, para la aproximación, para las comunicaciones, para los traslados de la gente y nunca ha habido más aislamiento ni más confusión que en los tiempos que estamos viviendo. de la Iglesia. El domingo último el Santo Padre ha proclamado Doctora Universal de la Iglesia a Santa Catalina de Cielo y el domingo anterior a Santa Teresa de Ávila. En rigor, ya eran Doctoras, reconocidas como Doctoras incluso en el plan universal. Pero en la Iglesia sucede como con los dogmas. Siempre fue reconocida la Inmaculada Concepción de María, pero recién se proclama como dogma en el siglo pasado. Recién, digamos así, se define la infalibilidad del Papa en el siglo pasado. Siempre fue reconocida esa infalibilidad en materia de artículos de feo, de moral. Lo mismo con Santa Teresa de Jesús, con Santa Catalina de Siena, esa elevación, ese reconocimiento de que ellas eran Doctoras al nivel de los grandes Doctores de la Iglesia era algo que estaba en la vida de la Iglesia. Pero, lógicamente, ahora eso tiene su expresión, digamos así, oficial. Ellas han sido proclamadas Doctoras al mismo plano de los grandes Doctores como un Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, y con justa razón. y en el caso particular de Santa Catalina de Siena, ella ha sido realmente un exponente de personalidad política, tanto de la política a lo divino como de la política en el plano temporal, realmente excepcional. Le tocó vivir en una época parecida a la nuestra, en una época de división, en una época de confusión, en una época que se había producido nada menos que el gran sisma de Occidente que llevó a situar primero al Papa, cambiar la sede romana por la sede de Avignon, hubo un momento en que hubo hasta tres papas al frente de nuestra Santa Iglesia, quebrándose el principio fundamental de la unidad. Y lógicamente, como dice Pascal, cuando la multitud no se resuelve en la unidad, todo es confusión. Y en esa confusión, en el seno mismo de la Iglesia, le tocó vivir a Santa Catarina de Cielo. Y ella, que era terciaria dominicana, discípula de Santo Tomás de Aquino, a ella le tocó también vivir ya en una época en que dominaba en la vida de la inteligencia dentro de la Iglesia el nominalismo. Es decir, una verdadera disminución de la mente para la verdad, una pérdida del sentido del ser y de las esencias, un relativismo hasta llegar precisamente a reducir la vida del pensamiento a, digamos así, la economía de los nombres convencionales. De tal manera que es curioso que hay una correlación entre la decadencia de la metafísica y de la teología con el confusionismo en la política. Y se comprende que sea así porque es como decía Hegel a principios del siglo pasado. Dice, así como es patente cuando en el Templo de Dios está ausente el Dios vivo, así como es patente esa desolación, ese vacío, esa ausencia de Dios, también es patente en la vida de los pueblos la ausencia de la metafísica. Un pueblo sin metafísica es un pueblo donde no existe el espíritu que medita en la esencia y en el fin de la existencia. Y ese pensamiento, esa meditación esencial, esa contemplación superior tiene tal proyección práctica que cuando está ausente la política deja de ser una sabiduría, una prudencia y se convierte en una habilidad como en los días que vivimos. El llamado de Santa Catalina desde el Papa y Gregorio XI por ejemplo, hasta los priores de las comunidades y de las ciudades de su tiempo, a los príncipes de la Iglesia tenía un lenguaje que tiene hoy una fuerza, una actualidad, una presencia realmente fulgurante. Le dice Santa Catalina en una carta a los priores del pueblo y de la comuna de Perugia sedme todos virillos, sedme todos virillos y no queráis retraeros por temor servil alguno, puesto que aquí no hay necesidad de temer sino con el santo temor de Dios. Cuando el temor de Dios se va, digamos así, marginando, haciendo a un lado, crecen los temores serviles. Así como en el siglo XIV, en este siglo XX, vive abrumada la gente, por ejemplo, en nuestro país, de temores serviles. y la sabiduría es sustituida por una simple habilidad. El lenguaje de las definiciones sustituido por las adulaciones, la adulación a la multitud, al mundo. Una de las expresiones más repulsivas de ese espíritu de adulación y de ser inicio. Nos domina, nos devora. En cambio, Catalina, primero, sabía que la unidad es todo, sobre todo en la vida de la Iglesia. Por eso, a Gregorio XI le escribe en estos términos, perdéos a vos mismo de todo amor propio. No os améis por vos mismo ni por vos mismo a las criaturas, sino amaos y amad al prójimo por Dios y a Dios por Dios, en cuanto él es digno de ser amado y en cuanto es sumo y eterno bien. Hea, Padre, no estéis a inmóvil, taben aviñón. Yo os digo que vengáis a Roma, lo más pronto que podáis y no vengáis con fuerzas de gente, sino con la cruz en la mano. Ven, Es decir, que venga el Papa, que es como si fuera a llamar a Cristo mismo, a presidir desde la cátedra, desde el magisterio, desde esa Roma que es el asiento de la Iglesia Universal, que venga, porque sólo allí está la fuente de la unidad, sólo allí está la superación de la conclusión. Por eso, Catalina, que tenía el más profundo sentido político, repito, de la política a lo divino y de la política a lo humano, indivisible de la otra. Ella colocaba por sobre toda cosa la verdad. La política debe ser la política de la verdad. Uno advierte en el día de hoy que no hay otra salida que la verdad, porque todo ha sido ensayado ya. Todas las mentiras, todas las fabulaciones, todas las ficciones han sido ensayadas. No queda más que la verdad para ensayar. Y habría que ver qué es lo que pasa con la verdad. Al menos Santa Catalina creía que ahí estaba la eficacia, la eficiencia. A Urbano VI, sucesor de Gregorio, le escribe, ¿y qué verdad conoceremos, Santísimo Padre? ¿Conoceremos una verdad eterna en la cual fuimos amados antes de que existiéramos? ¿Dónde la conoceremos? En el conocimiento de nosotros mismos, viendo que Dios nos ha creado imagen y semejanza suya constreído por el fuego de su caridad. ¿A dónde conoceremos la verdad? En nosotros mismos, en cuanto nosotros somos imagen y semejanza, un reflejo, un reflejo de Dios mismo es nuestra alma espiritual e inmortal. Allí está la verdad y ahí está el principio también de la acción. Y agrega todavía esa misma verdad que nos ha creado es la verdad que nos ha rescatado. Esta es la verdad que nos creó para que participáramos de Él y gozáramos de su eterno y sumo bien. ¿Quién nos ha declarado y manifestado esta verdad? Esta verdad primera, principal, primordial, fundamental, que es principio, primero y último fin. ¿Quién nos lo ha proclamado y nos lo ha anunciado? La sangre del humilde e inmaculado e inmaculado cordero del cual habéis sido hecho vicario y bodeguero, le dice al Papa, que tenéis las llaves de la sangre en la cual sangre fuimos recreados a la gracia. Y aquí se señala entonces el otro fundamento de la política. El primero es la verdad, el segundo es el sacrificio, porque el sacrificio es la ley natural. así como la perfección de los vivientes irracionales, la perfección del viviente irracional es su capacidad de engendrar la misma forma que lo constituye a él en otro individuo, en otro ejemplar. Es este poder de reproducir, de reproducir su forma, su especie, en nuevos individuos. La perfección de la criatura racional y libre es la donación de sí mismo. Esa es la perfección. La perfección de nuestro ser, de nuestra naturaleza inteligente y capaz de querer es justamente el don de sí mismo. y ese don de sí mismo tiene su expresión culminante en el sacrificio. Por eso, ¿en dónde culmina la pasión de nuestro Señor Jesucristo como hombre? En el sacrificio de la cruz. No es que él viene a agregar una cosa nueva. Cristo no ha venido a innovar, no va a venir a innovar su propia obra, no va a venir a sustituir lo que él ha creado, el verbo que nos ha creado, no va a venir a sustituir la ley que está en las cosas mismas, en la naturaleza misma de las cosas. Él lo que ha venido es a confirmar, a dar relieve, nitidez, plenitud y una sobreelevación divina a eso mismo del orden natural que él ha creado. Por eso, el acontecimiento culminante de su existencia es el sacrificio de la cruz. No solamente para ser él el hacedor de la verdad misma que le es en el mundo, sino también porque ese es el de echado y ejemplo, ese es el de echado y ejemplo de lo que es la plenitud del hombre en cualquier orden de cosas. El hombre está para dar la vida, el hombre está por lo tanto para amar y la culminación de su amor, de su servicio en cualquier orden es el sacrificio, ley natural de la existencia humana, ley natural de la criatura racional y libre. Una verdadera política que sea sabiduría divina y humana, que sea realmente prudencial es primero la política de la verdad, después la del sacrificio. Porque si uno analiza cualquier empresa humana, cualquier institución humana que los hombres integran, en lo que los hombres son solidarios y están comprometidos, uno va a ver que el fundamento de esa empresa, pequeño o grande, es el sacrificio. ¿Cómo se sostiene una familia sin sacrificios? ¿Cómo puede haber una modesta, una familia cualquiera, la unión de un hombre y una mujer para tener hijos y educarlos? ¿Cómo se puede sostener esa institución sin el sacrificio, sin la disposición para el sacrificio de los que la integran? O al menos de uno de ellos que va a salvar, precisamente haciéndose pedazo, va a salvar la unidad, el orden, la continuidad, la paz. Y lo mismo que decimos de la familia lo podemos decir de cualquier cosa, de la escuela, de la universidad, de una empresa económica, social, con verdadero sentido o de empresa del hombre, es siempre un ministerio de servicio. Lo mismo es el Estado, lo mismo es la función del político, del mando, del que ejerce el mando. El mando, ¿qué es? Una manera eminente de servir. ¿De servir qué cosa? El bien común. Porque necesariamente, puesto que el hombre es por naturaleza social, puesto que el hombre para realizar su propio destino personal necesita de los otros, como necesita antes que todo de Dios, entonces el bien común temporal y el bien común absoluto, sobrenatural, trascendente que es Dios mismo, eso es, digamos así, el fin, los fines hacia los cuales tiende toda la actividad humana. Y la persona no puede realizarse como persona fuera del bien común, tanto del bien común temporal como del bien común eterno. Lógicamente, ¿para qué? ¿Qué significa esa política de la verdad y esa política del sacrificio? Lo mismo para la institución, para la sociedad perfecta divina que es la Iglesia, como para la sociedad perfecta que es el Estado en el orden temporal. ¿Qué es lo que ha de animar? ¿Cuál es el impulso? ¿Cuál es la fuerza? Esa fuerza es la caridad junto con la justicia. Los paganos decían la justicia y la justicia y la justicia. Los cristianos decimos la justicia y la caridad. Y miren cómo Santa Catalina escribiendo al Cardenal Pedro de Hostia definía este sentido de la conjugación indispensable de esta fuerza de la justicia que sin la caridad no es solución como la caridad sin la justicia tampoco lo es. La caridad es aquel dulce y santo lazo que liga el alma con su Creador. Ella enlaza a Dios en el hombre al hombre en Dios. Esta caridad inestimable tuvo atravesado a Dios hombre sobre el leño de la Santísima Cruz la verdad crucificada por amor. Ella concuerda a los discordes une a los separados enriquece a aquellos que son pobres en la virtud puesto que da vida a todas las virtudes. Ella da la paz y quita la guerra da paciencia fortaleza y larga perseverancia en toda buena y santa operación y no se cansa nunca y no se aleja nunca del amor de Dios y del prójimo suyo ni por pena ni por desgarramiento ni por incuria ni por escarnio ni por villanía. Y en otros pasajes dice pero la caridad sola la piedad sola significaría exceso de blandura principio de anarquía como ya lo había señalado Santo Tomás. Así como la justicia sin caridad es cruel despiadada porque crea distancias enormes entre el que merece mucho y el que no merece nada. De la misma manera la caridad sin justicia es como dice Santa Catalina en otra carta como les he señalado en otra ocasión. Es como si yo sobre una llaga viva que necesita fuego para cicatrizarse yo en vez de usar el fuego le pusiera calmante el bálsamo sobre la herida dejando que pudriera la grana. Eso es la caridad sin justicia. Por eso Dios modelo de política es caritativo y justiciero a la vez tierno y duro severo y comprensivo. Esta alternativa de la ternura y de la dureza esta coincidencia de la máxima comprensión con la máxima severidad eso es la el modo de operar eso ha de ser el modo de operar de toda autoridad humana que tiene como misión este ministerio de servicio y de amor que es el ejercicio del mando en cualquier orden y desde ser cabeza de la familia ser cabeza de la escuela de la universidad del Estado ser cabeza política del Estado. De manera entonces que política de la verdad política del sacrificio que es política de la justicia y de la caridad y política de la realidad. porque lógicamente cuando la multitud no se resuelve en la unidad a través del orden a través de ese orden donde la distinción de cada cosa ocupa su lugar su rango dentro de una jerarquía de subordinaciones esa es la única manera en que lo múltiple puede ser uno. Lo múltiple no puede ser uno a través de una nivelación de todos los elementos que integran o las personas que integran una comunidad o un orden a través de la nivelación de ese igualitarismo abstracto lo único que se organiza en la concursión de la masa. Lo único que puede resultar de allí es la esclavitud erigida en sistema. Cada cosa clama su lugar. El orden es el lugar que cada cosa tiene dentro de la proporción de ser y de función y de responsabilidad es lo mejor es lo mejor que las cosas tiene. El orden es lo mejor que las cosas tiene. Cuando cada cosa está en su sitio cuando yo estoy en mi lugar cumpliendo mi función ínfima o importante pero cumpliendo mi función de vida en el lugar que me corresponde yo estoy en lo mejor que puedo ser. Cuando yo pierdo el orden cuando se pierde el orden las cosas pierden lo mejor que pierden. Y no hay orden como decía San Agustín ni siquiera puede decirse que haya orden allí donde lo inferior está en el lugar del superior. Esa es esa subversión ese es el desorden radical. Por eso por los tiempos que están llegando vertiginosamente quiero leerles algún pasaje y una carta de un periodista cubano Miguel Ángel Quevedo que dirigía en tiempos de batistas en Cuba una revista que se llamaba Bohemia. Esa revista como tantas revistas y diarios de nuestros días en el país era el aliento de todo lo subversivo de todo lo que significaba la confusión y el desorden. Él contribuyó contribuyó a crear el caos contribuyó al triunfo de Castro y celebró ese triunfo como el triunfo de una cosa que significaba una liberación de la misma manera que fue recibido con el tañer de todas las campanas de la iglesia de la Habana Castro también él en su revista exaltaba a este triunfador. Este señor el año pasado terminó suicidándose en Miami. Lógicamente no debía ser un hombre de fe y terminó matándose porque no soportaba no soportaba en su conciencia lo que él había contribuido en forma decisiva a que se consumara en Cuba. Recuerdo a la vez en este momento lo que le oíamos a la hermana de Ramiro de Maestro hace muchos años en Paraná que ella había venido y estaba en una gira de conferencias en el país y entonces ella un día nos decía yo he formado a las milicianas yo en una especie de escuela normal superior en Madrid yo he formado a los asesinos de mi hermano decía ella y ella se reconocía culpable este señor Quevedo le escribe esta carta que publica esa revista que se llama la tradición del padre Lele en Salta en el último número que he recibido hoy está la carta que le envía antes de dar fin a su vida al señor Ernesto Montaner 12 de agosto de 1969 y dice lo siguiente Ahora que yo acabe con mi vida que todos querrán presentarme como el único culpable de la desgracia de Cuba y yo no niego mis errores ni mi culpabilidad lo que sí niego es que yo fuera el único culpable culpables fuimos todos los periodistas que llenaban mi mesa de artículos demoledores buscadores de aplauso que por satisfacer el morbo infecundo y brutal de las multitudes por sentirse halagados por la aprobación de la plebe vestían el odioso uniforme de opositores totales uniforme que no se quitaba nunca Fidel no es más que el resultado del estallido de la demagogia y de la insensatez todos contribuimos a crearlo y todos por resentidos por demagogos por estúpidos o por malvados somos culpables de que llegara el poder los periodistas que conociendo la hoja penal de Fidel su participación en el bogotazo comunista el asesinato de Manolo Castro y su conducta gansteril en la universidad de La Habana pedíamos una amnistía para él y sus cómplices en el asalto al cuartel desmoncada cuando se encontraba en prisión fue culpable el congreso que aprobó la ley de amnistía y los comentaristas de radio y de televisión que la colmaron de elogios y la y la chusma que la aplaudió delirantemente en las graderías del congreso de la república y refiriéndose a su revista a la que él había dirigido dice bohemia no era más que un eco de la calle aquella calle contaminada por el odio que aplaudió a bohemia cuando bohemia inventó los 20.000 muertos invención diabólica del dictómano Enriquito de la Osa que sabía que bohemia era un eco de la calle pero que también la calle se hacía eco de lo que publicaba bohemia fueron culpables los millonarios que llenaron de dinero a Fidel para que derribara al régimen los miles de traidores que se le vendieron al barbudo criminal y los que se ocupaban más del contrabando y del robo que de las acciones militares de la Sierra Maestra es un mea culpa pero este mea culpa cobra una actualidad realmente impresionante hay una cosa que es lo más opuesto a la política de la verdad a la política del sacrificio a la política de la jerarquía porque es la única manera en que las cosas estén en su debido orden dando cada cual está donde debe y donde cumple la misión que le corresponde dentro de ese orden libre y lúcidamente pero nosotros vamos creando también las condiciones de la sustitución de esta la verdad por la adulación se vive adulando hay una adulación favorosa del número la gente vive temblando postrada ante ese nuevo ídolo temblando temblando de hablar de decir la verdad de poner las cosas en su lugar vuelvo a repetir la ética social es ante todo ética política es política la política es una ciencia moral la política es una sabiduría y es una prudencia la política real y verdadera la que es un reflejo en la acción en la acción de los hombres de la acción creadora y redentora de Dios la política tiene que ser como es la de Cristo política de la verdad él era la verdad misma se crucificó él por amor él se hizo víctima no sembró el camino de víctimas antes sino que se puso él como víctima y de esta manera él fundó la iglesia de Cristo sobre ese sobre esa verdad que era él crucificada por amor la única política que se puede realizar en el día de hoy frente a este avance de la confusión y de la subversión que nos lleva directamente al terror como ya está más de la mitad del mundo en él la única política es la política de la verdad de la verdad entera para lo cual hay que tener que tener autoridad moral para decirlo segundo la política del sacrificio porque la verdad para darla solo se puede dar como donación y como sacrificio ser hacedor de la verdad es estar dispuesto al sacrificio ante todo al sacrificio personal y luego la jerarquía entonces porque la jerarquía es el orden hay un orden en el ser hay un orden en la verdad que es como reflejo en la mente del orden del ser creado por Dios y hay un orden en el obra hay un orden en la conducta hay un orden prudencial que es en la misma verdad convertida en acción el hombre no es como el animal aparentemente se engendran hijos los hombres como engendran los animales irracionales pero hay algo que no debe olvidar jamás un cristiano que ya lo sabían los paganos hay algo en el hombre hay un principio que no viene de los padres cuando un varón y una mujer se unen para engendrar hijos y tienen un hijo lo engendran en la carne pero lo principal de ese hijo no lo ponen ellos no procede de ellos viene directamente de Dios que es el alma inmaterial e inmortal y ahí que el sentido sacramental el sentido sacramental de la familia no hace más que señalar señalar como tarea como misión como servicio supremo de los padres es el cuidado de eso que Dios ha puesto ahí antes que el propio cuerpo eso es casi una niatura cuidar su alma espiritual inmortal Platón que no sabía de la creación y menos de la redención pero que alguna algo así como un asomarse a este misterio a este misterio a través de ese pensamiento inspirado suyo él se dio cuenta que el fundamento de la política era el alma inteligente y libre del hombre que en el fondo las instituciones políticas en el fondo todo esto que son las estructuras éticas de un estado de una ciudad no es sino el reflejo ampliado de la estructura ética del alma inmortal es como si se fueran proyectando objetivamente exteriormente concretamente esas estructuras interiores esas estructuras éticas del alma se proyectaran se concretaran se objetivaran en las instituciones sociales y políticas cuando el alma está realmente asentada en la verdad cuando el alma está dentro del orden dentro de la jerarquía y en esa disposición permanente al sacrificio entonces las instituciones que traducen que reflejan el alma lo eterno de cada hombre no son nada más que como un reflejo del cielo mismo de Dios así como el alma que está en el debido orden es la imagen y semejanza de Dios que la ha creado es evidente que nunca una jerarquía o un orden debido ha surgido de abajo para arriba jamás siempre está la presencia de un señor la autoridad es cosa primera y principal la autoridad es la causa formal es la causa de la unidad sin autoridad no hay unidad no hay orden no hay jerarquía y por lo tanto no puede tampoco haber ejercicio de la libertad porque la libertad tiene que ser en el orden y el orden lo funda la autoridad y la autoridad solamente la ejerce el que tiene su señorío aquel que posee la soberanía que se la delega a Dios al que ejerce el poder como Dios en la cancha se ven los pingos uno sabe que un gobernante es legítimo no por el origen que es accidental se puede llegar al poder o ser titular del poder por mil motivaciones o caminos accidentales en la historia de un modo o de otro lo que importa es si el que ejerce el poder realiza el fin del poder que es el servicio del viejo ese es el fundamento de la finalidad porque la finalidad es la causa íntegra el fin es lo principal de todo todo se hace para el fin la materia que se elige para darle una forma determinada y la forma que se le da es en vista del fin y la actividad que ejerce el que realiza esa obra incorporando una forma o impundiéndola en una materia o disponiendo las partes de esa materia dentro de una forma es en vista del fin el fin es todo siempre hay que empezar por el para qué para saber si aquel que es titular del poder es realmente lo ejerce con legitimidad se trata de saber si cumple con el legítimo del poder si cumple ese es el gobernante legítimo si no cumple por más legal que sea su elección ese gobernante deja de salir la legitimidad es el cumplimiento del fin el ejercicio del poder de la autoridad que es cosa sagrada y que siempre tiene que tener un carácter paternal no puede ser la autoridad sino paternal porque toda autoridad viene del padre que está en los cielos si la autoridad de Dios es la autoridad de un padre que podrá ser la autoridad que ejerciten los hombres en su nombre y en conformidad con el fin para el cual existen las cosas que es gobernarlas gobernarlas es justamente ordenar una multitud y hacerlas converger al fin para el cual han sido creadas sus instituciones y eso es una función que uno comprende la función de la superioridad legítima solamente el superior puede ordenar puede ordenar solamente el que tiene sabiduría conoce el orden de la verdad y la puede suscitar y despertar en el aprendiz en el educando ese mismo movimiento esa misma potencia despertar intelectual de él para llevar para que él se vaya llevándose a sí mismo la verdad bajo la dirección del que ya en cualquier terreno siempre es el que posee la superioridad legítima es el verdadero señor y el verdadero señor nunca es propiamente elegido es acatado una verdadera superioridad es acatado si se pone un profesor delante de los jóvenes y empieza a hablar va a llegar a tener o no ejercer o no su autoridad si la tiene realmente la va a ejercer y va a ser reconocida va a ser acatado en los tiempos en que las cosas surgían según el orden querido por Dios según el orden natural cuando se fundaba una universidad en la edad media no se hace como ahora que se fundan como los bolillos se crea primero la casa están los alumnos y empieza a buscarse los profesores se traen de cualquier parte porque no es fácil tener profesores por ejemplo para la enseñanza superior así en gran escala entonces en cambio la universidad empezó siempre naturalmente por la cátedra empezó por el magisterio un maestro congregaba en torno de él a discípulos y así surgía la cátedra y surgía la libertad por la gravitación de la autoridad del que sabe por la gravitación de la legítima superioridad lo mismo cuando una patria llega a la soberanía cuando los señores movilizan al pueblo movilizan a las gentes ordenándolas en los ejércitos y hacen una gorra justa y conquista con la sangre que se derrama inocentemente en el campo de batalla y la soberanía y un señorío sobre la tierra es algo que solo se conserva del mismo obra de señores lo conservan los señores y cuando las multitudes están dirigidas realmente por señores se elevan al señorío de esos señores cuando los señores en cambio viven de la adulación del servilismo de las masas no solamente ellos son un reflejo de esa bestia que ellos han ido labrando sino que todo lo que sale de sus manos tiene la fisonomía de ese ejército de esa confusión de esa multitud de ese salario de manera entonces que vamos a continuar hablando de esta cosa eminentemente ética que es la política la ciencia y la prudencia arquitectónica lo más importante en el orden de la convivencia humana en el plano teórico un momento doctor por favor el nombre de la revista y la tradición la revista se llama La Tradición es un boletín que publica el padre Herbé Lele en Salta ¿cómo se llama el lugar? el Tala provincia de Salta el Tala porque el escarro fue ahí el Tala Herbé Lele con Y y otra palabra Laika Herbé Lele ¿no? se llama la tradición sí Tala provincia de Salta Pérez Vítero Herbé Lele director responsable este es el último número junio o julio de la tradición se llama La Tradición hace años que saca esta revista que suele traer información importante y sobre todo ortodoxa buenas noches la tradición ¿no? Gracias.